Las cifras de dinero que producen las casas disqueras con la venta masiva de música de artistas de renombre realmente son cuantiosas y exorbitantes. Pero sorprendentemente muchas de las estrellas musicales continúan ganando enormes sumas después de su fallecimiento e incluso más que cuando estaban con vida. Estos son los famosos que más dinero ganan después de su muerte. Albert Einstein, el aclamado científico judeo-alemán quien murió en el año 1955, cada año gana un aproximado de 10 millones de dólares por todo lo concerniente a los derechos de sus investigaciones y obras. Es uno de los famosos muertos que más obtienen ganancias. Marilyn Monroe, murió en extrañas circunstancias pero de manera oficial se dijo que se trató de una sobredosis en el año 1962. Anualmente recibe cerca de 10 millones de dólares y tal parece que la cifra va en aumento. Por ejemplo, una fortuna entera pagó la compañía Authentic Brands Group, que adquirió todos los derechos de licencias de la famosa en el año 2011. John Lennon, fue asesinado a quemarropa por uno de sus fans en Nueva York, en los 80. Fue el fundador de la prestigiosa banda inglesa The Beatles. Aproximadamente, por año y después de muerto, ha venido recibiendo cerca de 13 millones de dólares provenientes, por ejemplo, de la licencia y acuerdos que obtuvo el Circo del Sol en Las Vegas, además de muchos otros. Bob Marley Perdió la vida cuando contaba con 36 años de edad debido a una complicación y gangrena de una herida en una pierna que se lastimó jugando fútbol, pero que rebeldemente no quiso que le curaran en un hospital. No obstante de su deceso, cada año ha venido ganando cuantiosas cantidades de dinero. Se estima que cerca de 18 millones de dólares cada 12 meses, sobre todo provenientes de empresas como Viverage Company Marley. George Harrison Otra estrella fallecida de los Beatles. Un músico que sin importar que murió hace varios años, continúa generando ingresos cercanos a los 23 millones de dólares por los derechos de sus discos y videos. Elizabeth Taylor La famosa actriz de origen británico, falleció cuando tenía 79 años de edad a causa de un fulminante paro cardíaco. Se casó 8 veces y luego de haber fallecido, según Forbes, esta mujer recibe cerca de 27 millones de dólares anuales. Charles Chulz Es el autor de la famosa caricatura Snoopy, junto con sus amigos Rabanitos, Carlitos y Charlie Brown. Chulz murió en el año 2000 cuando cumplió 77 años por culpa de un terrible cáncer en el colon. Pero su tira cómica sigue generando cada año cerca de 38 millones de dólares. Elvis Presley Se le conoce como el rey del rock and roll. Aunque hace varias décadas que partió de este plano físico, año tras año ha venido ganando verdaderas fortunas. Aproximadamente, después de muerto, gana 56 millones de dólares. Murió muy joven, apenas cuando tenía 35 años de edad. Hay quienes dicen que su muerte fue ficticia y que ha venido disfrutando de todo este dinero en secreto. Michael Jackson El muy famoso rey del pop. Murió cuando tenía 50 años en 2009 y su muerte se le atribuyó a una sobredosis de calmantes que supuestamente le suministró mal su médico de cabecera. Tal parece que las ventas de sus discos aumentaron considerablemente luego de su partida de este mundo y por año sus ganancias son alrededor de 145 millones de dólares.